¡Hola! ¡Jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el VirtuaTenis 4, aunque yo siempre lo he llamado Virtual Tenis, pero bueno, en fin, eso es porque yo me lo inventaba. Campeonato Mundial, vamos a continuar y ahora sí que sí, con Mando, seré peor. Vamos aquí con el jugador que es VirtuaTenis, habéis apoyado a la serie y ahora me gustaría que comentarais un nombre para este sujeto, a este alguien que, en serio, en el capítulo anterior yo lo estaba comentando, pero el micro, como soy muy fail, pues el micro lo tenía desactivado. En fin, estoy explicando aquí que esto, todo esto me estaba gustando bastante y me está divirtiendo muchísimo, me harté de reír, en serio, sobre todo al crear al personaje Eustaquio, Marciano, no sé cómo llamarlo. Así que, por favor, sugerencias ahí abajo en los comentarios. El Campeonato Ventaja China, Tenis, tu número de estrella ha llegado al nivel requerido, como vimos en el vídeo anterior, que no sé si seguisteis todo completamente, porque sin comentar es un poco más coñazo, la verdad. Pero bueno, ¿estás preparado? Hombre, nací preparado, tú no me has visto la cara que tengo, colega. Así que, nada, habrá que moverse para llegar hasta ahí, que son puestos. Pero, ¿y si no quiero? En fin. Decir que estuvimos haciendo varios entrenamientos, como este de las paredes, que moló mucho, donde vacilé bastante, es que me dio un coraje no haberte, o sea, no tener el micro encendido, en serio, no lo podéis imaginar. Pero bueno, hicimos también, bueno, hicimos como tres entrenamientos, jugamos también un partido dobles, puto amo el que nos acompañó, también hice un partido en solitario, o sea que, bastante guay. Y todo con teclado, todo con teclado y eso. En fin, ahora estoy con mando y vamos a ello, espero que no tenga muchos problemas. ¿Se te ha caído la cartera? ¿Qué? ¿Cómo que se me ha caído la cartera? ¿Qué es esto? ¿Qué robo es esto, tío? Buenísimo, se te ha caído la... Se me ha caído la cartera, pues recógelas, ¿no? He entrado en el próximo campeonato de ventaja china, estoy deseando ver si estás a la altura, el terón este. Vale, pues, primera temporada, clasificaciones, o cabeza de serie ninguno, restante, ver mapa... De momento estamos abajo del todo, eso ya lo sabemos, esto ya lo enseñé, así que... Eh, a ver, yo lo que quiero ahora mismo es jugar. ¡Ah! ¡Lol, que soy imbécil! ¡Lol, que soy imbécil! Se me ha caído la... Vale, 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 soy imbécil, mira. Ahora he entendido, ahora he entendido lo que pasa. Y lo que pasa es que eso, eso rojo, creía que era como un partido. Pero no, el partido está ahí más abajo, como veis, que por cierto, me gusta mucho el detalle de la pista, así, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer propaganda y en 4-4, pues, llegamos, así que venga. Lo que no sé es si descansar antes un poco, porque no sé si me saldrán fichitas. Pero bueno, recompensa, beneficencia, donaciones pequeñas y conseguimos estrellas. Las estrellas, pues, es lo que nos hace falta, si no me equivoco, para participar en diferentes torneos. Además, también perdemos dinero, o sea, que no nos sale gratis. Y entre eso, y que he perdido yo a cartera, estupendo. Por cierto, la flechita esa roja, no creo que solo sea perder cartera. Algunas veces será, a lo mejor puedo perder un porcentaje de lo que tengo, del dinero acumulado que tengo. Quizás el 50%, que yo creo que sería mucho. Pero quizás mejor es un dinero fijo siempre. O a lo mejor algunas veces más, otras veces menos. O no tienen por qué ser siempre dinero. A lo mejor puedo doblarme el pie mientras voy andando, ¿no? Podría ser, o que, yo qué sé, pase cualquier cosa. Tus tickets de movimiento no te permitirán detenerte donde quieras. Para eso no se te ocurra, para que eso no te ocurra. Te recomiendo que compres tickets de movimiento en la oficina de gestión, bla, bla, bla. Eso ya lo hicimos también en la oficina de gestión. Estuve mirando raquetas, pero no teníamos nada desbloqueado. Así que, bueno. Mensaje de un fan. ¡Hola! Perdona que te escriba así. Me llamo Chris. Bueno, a ver cómo me vas a escribir, colea. El otro día te vi jugando al tenis. Madre mía, tenemos a alguien que me siga a todas partes. Me sorprendió la capacidad que tienes para que no se te pase ni una pelota. Ah, en eso te has fijado, ¿no? No te has fijado en mi cara. Bueno, vale, no me importa, no. A ver, vamos a movernos. Y ahora podemos ir. Ah, mira, pero si tenemos uno, uno, uno. Ah, no. Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver. Yo puedo ir en cuatro turnos y tal. Condición física. Mira, la verdad. Me da un poco igual. Yo lo que quiero ahora mismo es... Ahí está. Puedo elegir aquí o aquí. En esta bifurcación. Pues nada, nada. Vamos a jugar Shanghái. Estamos en condición un poquillo regular. Podríamos tomarnos el tiempo para descansar, pero he pensado... No, ¿para qué? El campeonato va a empezar. Vale, ahí estamos. Somos cuatro en semifinal. Muy bien, vamos a continuar. Cuartos de final para la semifinal. Y jugamos contra el Terón este. Este es el que nos acompañó en dobles. Así que, bueno. Continuar. Y... Aventaj series. Una cosa que dije es que me gustaban mucho las pistas. Porque la pista donde jugué anteriormente. Por cierto, este vídeo está en 4K. Gente, 4K. Así que... Ojito con eso, ¿eh? Me encanta el grito, tío. Me encanta el grito. Me encanta el grito. Madre mía. Esto ya es otra cosa, ¿no? Gente. Sí, 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 sí. Yo creo que esto ya... Yo creo que esto ya es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué le doy así? Ah, porque la X es... ¿No le he dado? ¿Cómo que no le he dado? Ostras, espérate. A ver, a ver. Es que soy nuevo con el mando. Me cago en todo. Con esto puedo darle, ¿no? Es que le he dado otro botón y no me ha ido. Es la primera vez que estoy jugando con el mando. He tenido que reconfigurar todo el mando. Porque... Vale, esto es el cortado. Muy bien. ¿El círculo va o no? Sí, perfecto. Entonces no sé por qué no me ha ido. Hay algunas veces que no me va. Y creo que podría ser quizás... Por el tema... No sé. Por el tema a lo mejor del... De... De que la pelota... Hasta que no pase la red... Como que no puedes iniciar el golpeo o algo así. Puede ser, ¿eh? Como algo parecido a lo que me pasaba en el Full Ace Tennis. Simulator. Me gustaría hacer un ataque... En plan potente, potente, potente. Pero es que... Es que madre mía. Es que fijaos en la cara. ¿Pero qué te ha pasado, señor Almendra? ¿Qué te ha pasado? En fin. Lo dicho. Dejadme en comentarios... Algún nombre gracioso o algo. Para... Sí, señor. Porque es que... Madre mía. Ahí está. A tope. A tope. Sí, señor. 40-15. Y además se nos fija un poco... Porque es el 40-15. Es un punto importante. Estamos sudando a tope. Ahí está. Toma, chaval. Ahí está. Sí, señor. Con saltito. Que no sé si comenté. O eso lo comenté en otro vídeo. Ya llegan. Me pierdo un poco. Que por cierto. Hoy para mí es... Es terminar la semifinal. Dominic Team contra Jokowi. Que madre mía. El viento asqueroso que hacía. Que por cierto. Me vi, por supuesto. La semifinal de... Nadal. Federer. Y... En serio. No sé cómo son capaces de jugar. Con... Con tanto... Guau, chaval. Qué chulada. Con tanto viento. A mí, al tenis... Si ya el padel me molesta mucho. ¿Vale? Sobre todo para los remates y tal. En tenis, ni te cuento. En tenis me molesta cantidad. El aire. Y es algo que no está contemplado en los videojuegos. Y que yo ya comenté en un vídeo. Que por cierto. Tengo muchas ganas de hacer. Y ya de paso. Esta serie va a ser en plan. También contaros un poquito. Mis intereses. En cuanto a... En cuanto a series. Y tal. Fijaos. Una vista cenital completa. Que tenemos ahí. Y bueno. Yo subí dos videos. Que se llamaban. ¿Qué es lo que espero y deseo? O algo así. Del tenis. Toma, chaval. Te las has comido. Del tenis world tour. Si no me equivoco. Ahora. Esos dos videos que hice. Que estaban curradillos. Y aportaban muchas ideas. Muy interesantes. Pues esos dos videos los voy a unir en uno solo. Los voy a rehacer. A lo mejor quito algunas ideas de esos dos videos. O las cambio y las coloco diferentes. Y a ver como lo hago. Pero se viene una nueva serie. Que ya me ha apuntado. Ya tengo hecha lista de reproducción. O sea. Tengo... ¿Por qué? Cortadito. ¿Por qué? ¿Por qué engloba tanto? O sea. No sé por qué no le pega el jugador. A ver. Mi jugador es un mierda ahora mismo. Pero... Ahí, ahí. Ese es el golpe que tienes que pegar. Ese era el golpe que yo estaba buscando. Pero es que estaban todo el rato con... Con una altura de... De bola bastante considerable, ¿no? Fijaos. Un detalle muy bonito. Le da la mano. En serio. O sea. Habéis visto que el oponente no le mira la cara. Así que... En fin. Yo estuve comentando también que este señor. Que hemos creado. Lo creaba así para ganar más partidos. Y de momento... Uh, la la. Condición. Ojo, ¿eh? Ojo. Porque para la final vamos a estar chungos, ¿eh? Para la final vamos a estar chunguitos. Eran semifinales, ¿no? Que soy tonto. He dicho cuartos de final. Eran semifinales. Uno, dos. Uno, dos. Claro. Eran semifinales. No sé por qué. En fin. Dije al principio semifinales. Pero luego no sé por qué cambié. En fin. Pista dura. Vamos a ponernos aquí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a apuntar un poquito abierto. Y... Perfecto. Vámonos. Una dejada. Vale. Con el triángulo creo. Vale. Es un globo. Toma, chaval. Sí, señor. Quincenada. Bueno, pues eso. Que estoy ya preparando una serie que se llama el mejor juego de tenis. Vale. Aquí me voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Para qué? Para comprobar una cosita que siempre me gusta. Y es... Uf. El respeto. Habéis visto que he estado yo un poquito mal colocado. La bola me la he comido un poco al cuerpo. Y al final le he dado como le he podido dar. ¿No? Si me hubiese colocado mejor. Pues habría sido un golpe más efectivo. Por otra parte. Fijaos que aquí estoy en el saque. Y estoy en la derecha. Justo donde yo me puse en su día. Toma, chaval. Potencia máxima. Así, bueno. Con mi nivel. La potencia máxima es una mierda. Pero ese revés me ha gustado mucho. Y el guía. El guía más todavía. En serio. Lo flipo. Como veis. El juego respeta totalmente la posición donde yo me he colocado. Lo cual no respeta ninguno de los otros juegos. Tanto el AO Tennis como el Tennis World Tour. Que era algo que me desquiciaba un poquito. Toma. Toma, chaval. Si señor. A tope. La cámara hay que mejorarla. Eso si. Para algunas secuencias y demás. Pero bueno. En fin. Mira. Ahí estamos aplaudiendo con la raqueta. En serio. Por cierto. Fijaos. En los recogepelotas. Que van mirando el punto. ¿Vale? Con el careto. El juez de línea. El juez de silla también. Los jueces de línea. Pues hacen lo suyo. Las cámaras. Están ahí. Bueno. Están ahí al menos. De monigotes. Pero. Están. Ahí está. Sí señor. Muy bien. Muy bien. Podemos cambiar. Por cierto. Creo que era con este botón. Sí. Con este botón. Ahora una vista un poquito más. Tercera persona. Persona. Ahí está. Vamos a subir en plan locos. Dentro de nada. A ver si puedo hacerle una dejadita o algo. Lo que pasa que es muy complicado hacerle. Una dejada. Toma para ti campeón. Y luego un globo. Madre mía. Toma chaval. Que te reviento. Tú me has visto la cara que tengo. Tú me has visto la cara que tengo. Es que es buenísima. Es que es buenísima. Subimos. Cortamos. Y. Rematamos. Sí señor. A tope. A tope. Gente. Lo hemos hecho bastante bien. Toma ya. Sí señor. Me cago en panini. El sudor. Se ve bastante el sudor. Me gusta este juego que se ve el sudor. Bueno. Se nos enfoca. Porque vamos un 40 nada. Es punto de partido. Si no me equivoco. Así que. Es normal. Que se nos enfoque. Vamos a intentarlo. Alejar un poco de la pista. A ver si conseguimos una dejada que no llegue. Lo cual yo creo que va a ser bastante complicado. Primero. Porque dejada a dejada no es que sean. Pero en fin. Ahí tienes el puntaco. Ahí está. En tu cara. Vámonos. A ver. La animación es prácticamente la misma. Pero es una buena animación. Fijaos. Fijaos que ninguno le mira a los ojos directamente. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Por eso estoy ganando. Y es lo que. Eso. Es lo que dije en el capítulo anterior. Aunque no me escuchasteis. Pero yo estuve hablando todo el rato. Y estuve comentando. Ey. Me creo este personaje. Le pongo estos ojos para asustar. Le pongo esta boca para intimidar. Le pongo unas orejas grandes para escuchar bien el movimiento del contrario. Unos ojos grandes también. Para poder ver el golpe del contrario. Y por supuesto también unos ojos más alejados de la nariz. Para poder tener más ángulo de visión. O sea. De verdad. Fue un chiste todo. Fue un chiste todo. Y me dio mucho coraje que no se grabara. Pero en fin. Tenemos ahí una recompensa. Mira. Hemos ganado un poquito más de dinero. Y también. Un poquito más de estrellas. Sí señor. Porque nosotros somos una estrella. Como lo dijo el entrenador. En fin. Ahí estamos. Ganamos unas cuantas. 37. Ojo. Ojo. Porque creo que hemos pasado. Y ahora lo veremos. A un nuevo level. Enhorabuena por tu victoria. Se ha añadido un nuevo accesorio al catálogo de equipación. Vale. Que es lo que me imaginaba yo que iba a pasar. Además. Shangai China. Está ahora disponible en el modo exhibición. Genial. Aviso sobre tu calificación. Lo ves. Esto va a ser una buena. Un buen modo. Un buen modo carrera. ¿No? O campeonato del mundo. Como queráis llamarlo. Y es que vayas de. O sea. Que te obliguen un poco a jugarlo. Y eso. Pero bueno. Este juego es divertido sin más. No se espera de Hardcade. Y no se espera mucho más de él. Como vemos. Estaba yo en cero. Abajo. 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 Y ahora. Hemos pasado. Fijaos. Hemos llegado. O sea. Hemos sobrepasado ya el principiante. Y estamos en habilidoso. Pero ya casi por la mitad. O sea que. Ojo al dato. En el siguiente. En el siguiente partido. Seguramente nos pondremos ya en avanzado. O incluso en elérgico. Porque estamos muy locos. Enhorabuena. Has conseguido subir. Por cierto. La dificultad la puse en media. Si no me equivoco. Has conseguido subir de rango. Se te han añadido nuevos objetos. Al catálogo de equipación. Vale. Pues lo veremos ahora. Ha ganado el primer gran campeonato. Enhorabuena. El siguiente de los grandes. Es el campeonato asiático. Pasaremos por China y Vietnam. Para llegar allí. No te dejes la cartera. Pringao. Perdón. Digo. No dejes que el éxito se te suba a la cabeza. Sigue así. Vale. Muy bien. Oh barco. Chavales. Esto mola un montón. También tengo que decir que este juego no lo he jugado en la vida. Yo vengo del Virtua Atenis 3. Y el Virtua Atenis... 2009 ¿no? Si no me equivoco. 2009. En fin. Campeonato individuales. Campeonato asiático. Gran campeonato que se celebra en el mar de China. Ok. Está muy bien que te dividan las zonas por cuatro grandes slams. O sea. Tienes el gran slams de... Yo que se. El Australian Open ¿no? Que es el que estamos haciendo. Y tienes claro los circuitos entre comillas menores. Y mas menores todavía ¿no? Los master 1000. Los 500. Etc. Todo el rollo. Y va viajando por todos los sitios hasta llegar al gran slams. Y la verdad es que eso mola. Porque luego nos iremos yo que se. Nos iremos a Europa. Luego nos iremos a América. Y todo eso. La verdad es que está muy pero que muy bien. Y si encima... Bueno. Es que la verdad es que las ciudades ahí yo no... Soktran. Bunjtau. Yo no con eso no me voy a quedar. Pero bueno. Esto porque no va. Campeonato. Ah vale. Es con la X. Enhorabuena. Esta vez has ganado. Pero la próxima vez olvídate Terón amigo. Tranquilito ¿eh? Que vas tú muy subidito. Vaya tu primera promoción. Enhorabuena. Aunque debes tener en cuenta que no eres el único jugador que está sudando la bota gorda. Para mejorar. Si aflojas ahora te superarán en menos que canta un gallo. ¿Qué quiere qué? Sigue trabajando así. Si quieres llegar al nivel de los mejores jugadores. Muy bien. Pues nada. Vamos a ver un poquito el tema del mapa. Que podemos movernos por aquí. Así que mola. Fijaos todo el recorrido que hicimos en el capítulo anterior. Me estoy hasta mareando y todo. Me cago en panini. Llegamos desde aquí en avión. A tope. Y bueno. Hicimos este entrenamiento. Tiro al plato. Que molo bastante. Luego el de los ventiladores. Me gustó también mucho. El tema este vacilando al contrario. El del muro. Me gustó también. Descansamos. Luego también pillamos. Compramos alguna ficha y tal. Jugamos individuales. Este creo que no lo hemos hecho todavía en la vida. Consigue los huevos. Me cago en panini. Ya tenemos que verlo. Tenemos que verlo. Hicimos un poquito de trabajo publicitario. Que eso siempre está muy bien. Así que bueno. Ey. No está nada mal. Jugamos el dobles. Que también está guay. Y luego perdimos la cartera. Porque así somos. ¿No? Una vez podemos estar jugando dobles. Que otra podemos perder la cartera. Muy bien. Ahora lo que toca. Es directamente. Salir de aquí. Para movernos un poquitín. Mi club clasificación de la SPT. Voy a verlo otra vez. Porque como veis. Las estrellas son 37. Que es lo que yo tengo. Se supone ahora. Que si yo hago algo. Aquí de. Por ejemplo. Uy que pena. Si hubiese escogido. El otro carril. No. Espérate a ver. Un gran mapa otra vez. Perdonad. Si yo hubiese escogido el otro carril. Pues aquí por ejemplo. A ver. No tendría dinero. Lo más seguro. Pero eso subiría. Y conseguiría estrellas. ¿No? Aunque aquí lo podemos hacer. Fijaos que aquí podemos conseguir. Un poquito más de estrellas. Y más de dinero. Pero bajamos la condición. O sea. Dependiendo de algunas cosas. Aquí se especifica todo. Aquí por ejemplo. Perdemos dinero. Pero ganamos estrellas. Supongo que ganamos muchas. Porque el indicativo. Es que ganas muchas. Aquí en cambio. Pues parece que también ganas muchas. ¿No? Y parece que también. Luego tenemos estos. Partidos individuales. Partido especial. Contra un jugador estrella. De verdad. Ojo eh. Nos podríamos medir ahí. Y nos da. Se supone que mucho dinero. Fijaos. Como. No sé. Cuatro flechitas para arriba. Y la condición. La condición. Bajaría. Tres. O sea. Ojo. Porque mola. Esto por ejemplo. A condición baja dos. Pues normal. O sea. El juego. En cuanto a esto. Está bastante bien. Bien pensado. Eh. Me gusta. Me gusta. Vamos a movernos ya. Que si no. Eh. Lo flipamos. Vamos a irnos. Hmm. Vale. Vamos a probar aquí. Algunas cositas. Como por ejemplo. Esto. Este es el típico descanso. Buen descanso. Lo cual. A ver cuánto me recupera. Ajá. Ya veo por dónde va. Esta vez eres el campeón. Yo ya te. Mao Zizhen. Muy bien. Estoy deseando jugar el próximo partido. Flipado. Vale. Vamos a seguir moviéndonos. Y. Obtenemos una de tres. Vale. 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 Estoy por pillar una. Y luego una de tres. Hmm. Porque a ver. Yo creo que lo más interesante. Ahora mismo. Es. Eh. Dejar el tema este de las estrellas. A ver si lo pillo. Dejar este de las estrellas. Porque voy a ganar muy poca plata. Y. Eh. Pillar este. Que también voy a ganar estrellas. Así que. Yo. Yo este lo veo mejor. El tema de la condición física. Me va a afectar un poco. Así que. Como vamos a tener que hacer. Hmm. Vale. Mira. Lo que voy a hacer. Es. Lo siguiente. Me voy a recuperar otro poco. A ver qué me comenta. Eh. Descanso excelente. Descansar el hotel de lujo. Ha mejorado enormemente. Tu condición física. Mi pregunta que tengo aquí. Es si esto me mejoraría todo. Por completa. Eh. Por completo. O no. En fin. Ahora. Uh. Que haces aquí compañero. Quiero ir a por todas en el partido especial. Como de costumbre. Nos enfrentamos allí. Tenlo de seguro. Chaval. Que te voy a reventar. Bueno. Igual. Igual no. Igual no. O igual si. Ya veremos. En fin. De momento. Vamos con tres. Vamos para acá. Y vamos a comprar. Más tickets de movimiento. Fijaos. Tenemos un ticket de recuperación. Esto no está nada mal. Podríamos comprar varios tickets. ¿No? Por ejemplo este. Puedo comprar más tickets. Porque yo estoy muy loco. Eh. Yo estoy muy loco. Ochocientos. Ah. Ya no puedo comprar más nada. Vale. Interesante. O sea. Solamente puedes comprar una cosa. O sea que. Hay que tener cuidadito. Muy bien. Pues de momento. Estamos bien con las cartas que nos han tocado. Y. Y vamos con Galmonfield. Sí señor. Que perdió ante. Ante. Dominic Thin. Dominic Thin. En el Roland Garros. De 2019. Para quien esté viendo este vídeo dentro de 20 años. No sé. No sé en quién. Quien lo estaría viendo. Pero bueno. Vale. ¿Cómo os gustan más las cámaras? También quiero que me lo pongáis ahí en los comentarios. Porque a lo mejor os gusta cercana. O. Tercera persona. O lejana televisiva. Televisiva. Cercana. O tercera persona. Vale. Muy bien. De momento yo me voy a quedar en cercana. Que es como más me gusta. Y vamos. Vamos allá chavales. Que ya. Ya con el saque. Es flipantito. Te reviento Galmon Fields. Hombre. Tírate. Es una de las tuyas. A una de las tuyas. Ojalá. Yo. Subimos. 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 Que estamos muy locos. Hemos sacado ahí con ángulo. Ah tío. Que lástima. Me lo he visto. Me lo he visto. Buena Galmon Fields. Buena. Venga va. Por cierto. Como veis. Estamos sacando aquí en el lateral. Un poquito más a la derecha. Ahí le pillamos bien. Ojo. Te reviento. Vámonos. Sí señor. Por cierto. Madre mía. El gran Willy que hizo. Dominic Thin. Contra Galmon Fields. No. Poco se habla de eso. Poco se habla. Yeah. Me encantan los gritos. Tío. De este personaje. Si es que es buenísimo. Si es que es buenísimo. Como veis. Muy bombeada la pelota. Hay gente que puede que no le guste el filtro amarillo. La silueta está amarilla. No se puede quitar. Por lo que es que es muy exagiado el bote. Pero bueno. Estoy ahí ahora con el cortadito un poco. Y ahora profundo para. Un poquito más profundo. Vamos a ver si puedo hacerlo mejor. Terminamos de subir. Sí señor. Y ojo con el globo. Bueno. Con el globo no. Con el mate al final. Iba a ser una dejada. Me ha salido globo. Porque es con el botón de globo. Pero bueno. 40-15. Punto importante. Como nos señala el tema de la. De la cámara. Toma. Espérate que llega el campeón. Ay. Que se me ha ido. Se me ha ido. Se me ha ido. Bueno, 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 bueno. Que no nos iguale. Que no nos iguale. No puede igualarnos. No puede igualarnos. No, tío. Pues nos ha igualado. Nos ha igualado. No podemos perder. No podemos perder. No podemos perder. Vale, bien. No, ¿por qué no le das? ¿Por qué no le das? Me estoy poniendo tenso. Ojo, eh. Ojo. Punto de break. No podemos perder. Venga, 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 venga. Vámonos. Sí, señor. Hemos sido ahí pacientes. Hemos sido pacientes. Ojo, ojo. Pide toallita y todo, chaval. Ha pedido toallita y todo. A ver quién es el campeón. Que se la da, chaval. Porque yo estaría cagadísimo. Con ese careto. Estaría súper cagado. Vamos. Vamos. No, no, que llega. Que llega, que llega. Llega, está. Crack. Lo hemos hecho a una mano y todo, eh. A ver, nuestro personaje es de una mano. Porque mola. Pero parecía que lo iba a hacer como a dos. O es la sensación que me ha dado a mí, al menos. Vale. Perfecto, chaval. Que, que, que revés, eh. Que revés. Que revés. Mira, pues. Hemos conseguido ganar. Eh, ojo. Esto a cuánto es. Ah, vale. Dos juegos, un set. Estupendo. Dos juegos, un set. Ganamos este. Y lo tenemos ganado. Vámonos. Me gusta mucho el golpeo que tiene. Ahí levantando la pata izquierda. Ojo. Lol. Por un momento creía que se nos iba, eh. Pero no. Hemos sabido cuando adelantarnos un poquito. Y a 191 que ha sacado el bueno de Monface. Vale, vamos bien. Vamos a hacerle una pequeñita dejada. Una mierda dejada, la verdad. Me va a rematar fuertemente. Ahí. A contrapi un poquito. Otro poquito más. Y aquí ya. Para el otro lado mejor, eh. Ya. Joder, colega. Qué lástima. 15 iguales. No pasa nada. Venga, va. Tres puntillos más. Y esto está hecho. Me gusta, me gusta. Sí, señor. Nos colocamos bien. Golpeamos bien. Una subida un poco lamentable. Pero bien empujada. Sí, señor. Bien empujada. Estupendo. Tenía un poquito... Espero que el audio se esté grabando bien del juego y tal. Porque lo tenía un poquito puesto por altavoces. Y no me da cuenta. Se acaba y cortaba un poco. Y hemos visto el efectillo de la pelotita. Vale. Liftado un poco para intentar darle más profundidad a la bola también. Pero en cuanto a profundidad, poquita. Poquita, eh. Sí, poquito a profundidad. Pero bueno. Toma, chaval. Vaya curustado. De revés. Mira, mira, mira. Sí, señor. Pues... Ahí está nuestro extraterrestre, chaval. Aunque extraterrestre tampoco. Interterrestre. Porque vamos... Terrestre es... El problema es que tiene... Eso. Muchos problemas. Y victoria. Sí, señor. Ahí estamos. ¿Lo ve esta animación? Vale. Sí, puede llegar a cansar en algún momento. Pero no es un truño de animación. Es un truño. Además, ha cambiado el ángulo de la vista. O sea, cambia un poco. En serio, tío. Vaya careto que tiene, colega. Dos ceros. Muy bien. Pues recompensa. Y lo vemos. Dos mil quinientos más quinientos. Buen partido. O sea, por ganar. Me han dado quinientos más. Pues yo esperaba, no sé. A ver, que gana una estrella, colega. Recompensa total. En cuanto a estrellas, nueve, dos. Así que más once. Treinta y siete. Pasamos a cuarenta y ocho. Y hemos bajado, pues, la mitad de lo... Bueno, un tercio, ¿no? Enhorabuena por derrotar a Gmonfields. Se ha añadido su equipamiento a tu catálogo de equipación. ¿Lo ves? Eso está muy bien. Te incita a jugar, a explorar y todo el rollo. Desde luego me dejas de piedra. Menuda manera de jugar. En la próxima ocasión espero que nos enfrentemos en un campeonato. Uyuyuy, chaval. Ya veremos, ¿eh? No me hagas spoiler de que nos vamos a enfrentar, colega. Vale. De momento hemos elegido esta parte de aquí donde tendremos a estos pollos. Que, por cierto, aquí tenemos... Claro, esto si lo hubiésemos visto. Fijaos. Esto me hubiese dado muchísimas estrellas. Menos dinero. Pero eso, porque ya por ahí no podemos llegar. Ah, amigo mío. Está muy bien. Está muy bien. Una de cal y otra de arena. Está guay. Mira, aquí tenemos dos tiendas. Así que si lo hacemos todo bien. Lo que pasa es que tenemos pocos sitios para descansar. Así que va a ser complicado. Dobles. Fiesta de disfraces. Con partido especial de fiesta de disfraces. Debes llevar un disfraz. ¿Qué me estás contando? Nosotros no tenemos ningún disfraz. O sea, tenemos que comprarlo. Vale, luego... Ya luego veremos hacia dónde vamos. Porque de momento... Esto tiene una pinta muy, muy chula, ¿eh? Muy, muy chula. Y madre mía. Los recorridos son súper largos. Imagino que esto puede ser un poco coñazo una vez. Ahí está, madre mía. Puede ser un poco coñazo una vez que... Que has hecho todo, ¿no? O sea, no sé. Ya veremos. De momento me está resultando bastante divertidete. Así que vamos a movernos ya. Y de momento pues vamos a gastar el de dos porque lo tenemos duplicado. Más que nada. Vamos a seguir moviéndonos. Otro de dos. Por supuesto, aquí vamos a elegir el de uno. Nos recuperamos ese poco. Genial. Y ahora pues nos seguimos moviendo y hacemos algo de fans. Y quizás... Sí, de momento sí. Recompensa modelo para catálogos. Mira, no perdemos nada, creo. Y me dan dinero, me dan estrellitas. Me han dado 10, ¿eh? Ojo, ojo que no está nada mal. Ojo, abriso, abriso, sí. Aviso sobre tu calificación. Virtua Atenis, que soy yo. Según tu resultado, tu calificación es la siguiente. Avanzado. Pues sí, señor. Veis que acabamos de entrar. Y ojo, no muy por abajo, ¿eh? No muy por abajo. 72. Tenemos que llegar. Muy bien, pues llegaremos. Enhorabuena. Has conseguido subir el rango. Se te han añadido nuevos objetos en el catálogo de equipación. Vale, pues lo deberíamos ver. La próxima fiesta de disfraces es un campeonato especial en el que todos juegan disfrazados. Cuanto más complemento de disfraces lleve, mejor responderá el público. Y eso te dará un bonus mayor. Ojo, porque esa idea, o sea, tengo yo ciertas ideas del público para un juego de tenis que son súper interesantes. Y que comenté en esos dos vídeos que he comentado anteriormente. Pero bueno, que lo he dicho. Que no hace falta que los veáis porque los voy a resubir, por así decirlo. Los dos en un solo vídeo. Ajustándolos un poquito mejor. Cambiando algunas ideas. Quitándolas o poniéndolas de otra forma. Etcétera. Así que tengo muchas ganas de hacer esa miniserie. Y bueno, ya la veréis. Porque tengo nuevas ideas y todo el rollo que he estado apuntando y demás. En fin, del Lumbrales con un impresionante disfraz y un juego increíble. Vale, que no se nos olvide. Vamos a ir moviéndonos y vamos a llegar hasta la fiesta de disfraces si podemos. Y lo dejamos ahí. Bien, yo quiero hacer lo del pollo. Porque, a ver, no lo he hecho nunca. Así que, vamos a hacer eso. Elegir nivel de entrenamiento. De momento, uno. Porque no lo hemos jugado todavía. Y llévale los pollitos a mamá gallina. ¿Qué? ¿Qué? Tiempo. 50 segundos. 1500. Toca los huevos de la pista para romperlos. Mira. A lo... A lo... Al italiano este. No me acuerdo. No me rompan los huevos. Le dijo a Nadal. El... No me acuerdo ahora mismo del nombre. Y guía a todos los pollitos. Iba a decir políticos. Gente. Había leído políticos. Que puedas consumar. Los pollitos te seguirán. Así que manténlos alejados de las pelotas. Cuanto más rescate. Ah, amigo. Ok. Guay. Muy guay, tío. Muy guay. O sea, yo paso por los huevos. Los pisos. Los rompo. ¿No? Vale. Ya puedo yo. Toma. Toma, mamá pollo. Toma, mamá pollo. Bastante... Bastante fácil. Lo único que hay veces que... Las bolas son de baloncesto. O sea, ¿no? No, no, no podían ser de tenis, ¿no? Se me han muerto ahí... Unos cuantos pollitos. Pero bueno. ¿Me recuerda? Al Snape. Toma, chaval. Yo no seré el señor pollero, ¿no? El que más pollos tiene. Bueno, súper fácil esto. Vámonos. A tope. Pa' ti. Pa' ti. Pa' ti. Epa. Sí, señor. Éxito. Ay, que no he llegado a esos pollitos. En fin. Éxito. Lo hemos duplicado como debe ser. Fase completada. Habilidad defensiva. Táctica. Todo esto al final es entrenamiento, ¿no? Quiebros y demás. Lo cual, pues, está... Movimiento de pies. Muy importante. Muy importante el movimiento de pie. Y algo que yo tengo que mejorar. Ay, me cansa mucho el movimiento de pies. En fin. Nos baja ahí un poquito la condición. Es lógico. A partir de ahora, Teniel, que pertenece al mismo club, será tu pareja. Seguro que conocerás a nuevas parejas cuando estés jugando campeonato. Las parejas jugarán contigo en partidos de dobles, de entrenamiento y en sesiones de entrenamiento para dos jugadores como el muro. Vale. Podría ser mi pareja en el muro, John Nieves. Podrás elegir a cualquier pareja que hayas encontrado recientemente en mi club, en el campeonato, bla, bla, bla. Ok. Aquí está el bueno de Terón. Terón, te vas a ir a tomar por culín. Vale, vamos a moverlo. Y ojo, ojo, porque en nada tenemos el... Uuuu. Uuuu. En nada, uuuu. En nada tenemos el tema del... Vamos a irnos a la tienda para comprar una ficha. Porque es que voy a necesitar un ticket de un movimiento. Sí, señor. Así que lo compramos y a ver qué ticket nos sale ahora. Vale, le damos Spencer Head. Pronto ya haremos el Marte China. Sí, sí, que estoy súper listo, campeón. Y ahora, pues, podemos movernos. Pero antes vamos a ver el tema de mi club. Porque aquí tengo la elección de estilo de juegos. Ah, esto puedo cambiarlo. Ah, no, no. Golpes poderosos. Ojo, fase 3 de 10 de momento. Un estilo agresivo que se puede... Que se centra en golpes poderosos desde la línea de fondo. Controla la... Vale, todo esto está muy guay. Esto lo tenía también el... El... El tenis... El top spin que no me salía. Vale. Catalog... Compañeros de dobles. Eso es lo primero. Tenemos al vuelo de Terón. Y ya está, ¿no? Derechazo brutal. Vale. Catálogo de equipación entonces. Vamos con eso. Y tenemos que hacer alguno en plan graciosete. Lo vamos a dejar en cuanto... No sé. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí o qué hacemos. A ver, de momento tenemos unos cuantos complementos. Vamos a ver cuál es el complemento más gracioso para este señor. Si es que se puede llamar así. A mí me gustaría... Sin camiseta. Pero bueno. Comprar este objeto. No, 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 no. O sea que nos cuesta mil. Ojo, 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 ojo. Espérate. De momento tenemos aquí más cositas. ¿Qué más cositas tenemos? Mira estos pantalones. Estas mil los que están. La verdad. Gafas. Podríamos poner gafitas. Ah, pues no. No porque no hay ninguna. Lo cual es curioso que haya aquí como una especie de exclamación y luego no haya nada, ¿no? Amigo, ¿lo ves? Es que sí que hay. Vale, esto es para en plan graciosete. Lo que pasa es que se nos quita los ojos. Y con los ojos intimidamos mucho y mermamos la moral del contrario. Lo ponemos nervioso, vamos. Es lo que quiero decir. Vale, aquí tenemos uno. Por aquí tenemos algo más. No. Vale, entonces vamos a ver los otros. Porque aquí no hemos dejado alguna cosilla. A ver. Aquí está, fijaos. Pues mira, estas camisetas me gustan más, ¿eh? Ahí sacando brazos. Me gustan un poquito más. Pues me las pillaré, me las pillaré. Pero ahora mismo, como no sé si tengo dinero, pues ya las veremos. Igual la morada esa que he visto también está bien, ¿no? Calzado. A ver. Que ahora mismo tenemos un calzado bastante... Mira, estos botines me gustan. 2500. Vale, ya no hay más nada, ¿no? Por aquí, imagino. Exacto. Vale, luego raqueta. ¿Qué raqueta tenemos? La podríamos complementar. Así también de poder... Podríamos ir a juego de morado, ¿eh? Aquí hay más raquetas todavía. A ver cuáles tenemos por aquí también. Si tenemos alguna... ¡Ajá! Pues me quedo con esta, tú. Me quedo con esta del tirón. ¿Tenemos alguna más por aquí? Epa, sí. Allí abajo. Mola también. Además, el número 10. Vamos a pillar esta. Ojo, conviértete a... Como que... En avanzado. Pero ya lo tenemos, ¿no? Comprar este objeto. Sí, pero no puedo, ¿no? Ah, no, no. Lo he comprado. ¿Y cuánto cuesta? Ah, 4000. Estoy mal de la cabeza. Estoy ciego. ¿Qué pasa? 4000. Pues ahí la tenemos. Sí, señor. Va a volar. A lo nadal. Accesorios para la cabeza. Esto lo hemos mirado. No, no. Pero es que no hay nada. Vale. Y modelos de jugadores. ¿Cómo que modelos de jugadores? ¿Esto qué? Para jugar dobles. Derrota galmo... Ah, no, no. Vale. Modelos de jugadores para el modelo completo. Vale. Vale, pues ahí tenemos unos cuantos. No, por aquí arriba. Pues Jokovic, Nadal y Federer. Sí, señor. Por ahí del potro. Y ya sabéis. Pues mola, mola bastante. Sí, señor. Mola bastante. Mola bastante. Vale. La raqueta me gusta. Había algo más que me gustase. Sí, los botines. Los botines los voy a cambiar, gente. Porque no me convence. No me convence. Ni he visto unos morados que son en plan payasete. Vamos a probar con F... Ah, con F2 probar. Me cago en todo. Bueno, probamos el producto. ¿Vosotros qué pensáis? También me quedan bien. 1500. Bien, me lo voy a comprar. Me lo compro, aunque estoy muy loco. Comprar. Pues ahí vamos. Ahora a lo mejor corro más, ¿te imaginas? Vale, podríamos pillarnos las gafas esas que vimos, pero nos lo vamos a dejar aquí tal cual. Y de momento nos quedamos con las camisetas y con todo. Muy bien, muy bien. Pues ahora lo único que tendríamos que hacer es movernos y llegar aquí al nivel este de uno. Que yo creo que la condición que tenemos también es verdad que no sé. Vamos a ver con F2. Puedo yo ver esto. Dobles. Fiesta de disfraz. Se juega un partido especial de fiesta de disfraz. Se debe llevar un disfraz. Vale, creo que lo llevo, ¿no? O sea, un disfraz es contener una cosa de disfraz ya te vale, ¿no? Espero que sí. O sea, yo con la raqueta estoy más que a gusto. En fin, vamos a jugarlo. ¿Qué cojones? Vamos a jugarlo. Que no se diga. Y ahí estamos. Madre mía, Terón. Te veo genial. Te veo genial. Los otros no sé qué se han pillado. Pero el Terón se lo ha currado a tope, chaval. Una chisterita, una nariz postiza, un bigote también, unas gafas. O sea, a tope. A tope. Quiere dejarnos en ridículo. Pero bueno, nuestra cara ya es un disfraz de por sí. Así que, en parte, seguimos ganándome. En cuanto a ridiculez. Terón es nuestro amigo, pero en verdad nos odia. Porque le hemos ganado y todo el rollo. Vale, genial. Buenísima, buenísima, Terón. Sí, señor. A tope. Mira, mira, nos damos la mano. Igualito que el tenis world tour. Que ahí rompen la raqueta cada dos por tres. Siendo Nadal, incluso. Pero bueno. Ahí está, a tope otra vez. Sí, señor. La jugada. Pues mira, te voy a abrir. Te voy a abrir el ángulo ahora a tope. Fíjate cómo te ha abierto. Ahí, ahí. Ahí, Nadal, la red. Qué bueno. Creía que la red como que no existía. Madre mía, chaval. Van los dos a tope, ¿eh? Van los dos a tope. Como si fuera uno y el otro la sombra del otro. Venga. Abierto también un poquito. Mata, mata. Ahí, chaval. Como te he enseñado, Terón. Vale, ¿qué es? A dos juegos. Vamos a ello. Sí, dos juegos. Un set. Yeah. Sí, sí. Toma, paralelo. Toma, toma, chaval. No se lo esperaba, no se lo esperaba. Le hemos roto el pecho. Fijaos. Le ha golpeado y lo hemos tirado al suelo. Eso es lo que hay que hacer. Todo buen tenista sabe que cuando vas a rematar una pelota siempre hay que darle al contrario. Siempre. Te la quito, Terón. Pringao. Estoy de broma, ¿vale? Que uno, pues, Terón, tuya. Terón, tuya. Eso. Madre mía, cañito. Habéis visto cómo he confiado en Terón, ¿eh? Madre mía. Ni he cambiado de cámara. He dicho, uf, esa es de Terón. Sí o sí, Terón. Ahí está. Ya está. Si es que son muy malos. Son hasta más malos que tú, Terón. Que ya lo veía yo complicado, ¿eh? Mira a Terón. Le ha molestado lo que le he dicho. Pero bueno. Ya está. Quería ganar yo el punto. Me hubiese molado haber hecho un remate. Pero bueno. Está, está bien. Tú, tú, tú. No, no, no. Tú has sido el mejor. No, no, no. Tú. Aquí creía, por cierto, en el vídeo anterior quería que iban a... Ya no. Porque, a ver, lo vi ya en el vídeo anterior, ¿no? Pero quería que iban a golpearse de pecho. Hubiese molado mucho. Lo comenté. Lo que pasa es que con el micro apagado, pues, no me escuchasteis. Bonos de disfraz por uno. Genial. Recompensa base siete puntitos. Y nos ponemos... Vale, que me ha asustado. Ojo con sesenta y cinco. Enhorabuena por ganar la fiesta de disfraz. Se ha añadido un objeto nuevo a tu catálogo de equipación. Arena. He leído serena. Yo estoy mal. Yo no leo bien. SPT. Está ahora disponible en el modo exhibición. Sí, señor. Importante. Recuerdo. El campeonato asiático. El tenis. Tu número de estrella ha llegado al nivel requerido. Te has clasificado para participar en el campeonato. Dirígete al lugar del mismo para comenzar. Oficina del SPT. Muy bien. Pues lo dejamos ya aquí, gente. Tendremos que recuperarnos sí o sí. Porque esto nos gasta, ¿no? Esto nos gasta condición. Esto también. Estamos ya en el límite. Y no tengo ganas de que nuestro personaje se lesione o algo. Aunque, pensando lo mejor, deberíamos intentar que nuestro personaje se lesionara. Se lesionara. ¿Por qué? Porque así veríamos también qué es lo que pasa cuando uno se lesiona, ¿no? Luego aquí tenemos partido especial. Donde ganaríamos más estrellas y tal. Luego por aquí tenemos un partido, ojo. Donde ganamos todavía más estrellas que aquí, ¿no? Sí, aquí hay muchas más estrellas, pero menos dinero. Prefiero las estrellas, la verdad. Es un campeonato individual. O sea que, ojito. Y habría que apuntarse las estrellas que uno va ganando. Porque mira, aquí tenemos más partidos. Aquí también. Nos dan pocas estrellas, pero bueno. Dentro de lo que cabe, no está mal. A ver, siempre podemos irnos directamente al destino, ¿no? Pasando por aquí sin tener que pasar por ningún campeonato ni nada. Y solamente haciendo actos de beneficencia y demás. Que también dan estrellas al fin y al cabo. Todo esto pues lo veré para el próximo capítulo. Porque como veis, hay unas buenas bifurcaciones aquí. Empezando ya por esta zona. Luego hay otra bifurcación. Luego hay otra. Por aquí no hay ninguna más. Pero, ojo, ¿eh? Ojo porque tenemos buenos senderos. Sí, señor. Tenemos buenos, buenos senderos. En fin, espero que os haya gustado. Lo dejamos por aquí. Yo lo más seguro es que grabe otro a continuación. Porque estos días voy a tener muy poco tiempo para grabar. Y hoy tengo una horita más. Así que creo que va a ser bastante interesante el grabar el siguiente capítulo ya. Espero como siempre que os haya gustado. Recordad, os recuerdo que abajo en los comentarios. Me podéis, valga la redundancia. Comentar. Bueno, pues. Que os parece el juego. Si os gusta o no. Que ya dijisteis que sí. Seguid apoyándolo fuerte. Y así yo veo que os gusta. Y seguiré subiéndolo. Y además, si me decís también que nombre queréis para el próximo. No, pero para el tercer vídeo. O el cuarto vídeo. Que suba. Pues le llamaremos a ese señor. De algún nombre. Y ya está. Y si no me lo decís. O no se os ocurre ninguno. Pues ya me inventaré yo uno. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.